La P, la A y la Z, solo tres letras, solo tres letras, tres letras nada más, para cantar paz, para hacer la paz. La P de pueblo, la A de amar y la Z de zafiro o de zagal, de zafiro por un niño azul, de zagal por un niño azul. No hace falta ser sábado.